Vamos ahora directamente a los jueces del Tribunal Constitucional, amigos, contrarios a la impunidad de los seres, que dicen que Griñá fue pieza fundamental en una ilegalidad sistemática. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. El Tribunal Constitucional ha exonerado parte de la prevaricación por la que se condenó a nueve años de inhabilitación al exvicepresidente y exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías Arevalo, y al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía, Vicente Lozano, por el procedimiento específico de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos. Fuentes jurídicas confirman que la mayoría del Pleno ha acordado estimar parcialmente los recursos de Zarrías y Lozano. Como en los casos anteriores de los ERE, ambas decisiones se han adoptado por siete votos a favor y cuatro en contra. Los cuatro magistrados del ala conservadora han anunciado que redactarán votos particulares. En estos dos casos, el Tribunal ha declarado vulnerado el derecho a la legalidad penal al entender que se aplicó de forma incorrecta el delito de prevaricación y ordena retrotraer las actuaciones a la Audiencia Provincial de Sevilla para que dicte un nuevo fallo respetuoso con los derechos fundamentales infringidos. Asimismo, el Tribunal Constitucional ha culminado este miércoles su revisión de los recursos contra las sentencias del caso de Lozano, tras amparar a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán y a otros ocho excargos de la Junta condenados por delitos de prevaricación y o malversación. La verdad es que Pedro Sánchez y los suyos podían poner una ONG que se llamara corrupción sin fronteras porque es que esto es de aurora boreal. O sea, la mujer presuntamente choriceando, el hermano presuntamente choriceando. Esto ya no presuntamente, choricean y luego directamente llega el pumpido que lógicamente yo creo que el Tribunal Supremo, señor Pardo, tendría que hacer una acción prejudicial anti-Europa y hay una querella ante el Tribunal Supremo contra los jueces del Constitucional porque esto es prevaricación. Vamos, cuando vas a parulitos de derecho te ponen un tipo y coincide exactamente con lo que está haciendo pumpido. Y fíjate porque el Tribunal Político Constitucional tiene ahora mismo la mayoría que le dicen de izquierda pero el Consejo General del Poder Judicial, recuerdo que ha sido pactado por un partido popular que ha vendido a los españoles, al Partido Socialista, entregándole el Consejo que va a decidir los jueces de las salas, de lo penal, de lo administrativo, de lo civil, de lo militar y de lo social. Ríete tú, ¿eh? Entonces, si esto ha pasado en el Tribunal Constitucional, el interrogante es ¿qué va a pasar en el Tribunal Supremo? ¿También se va a convertir en un Tribunal Político Supremo como en Venezuela? O sea, es que es gravísimo. En la pieza se saca, hace referencia al principio de legalidad. O sea, el Tribunal Constitucional torticeramente le da la vuelta a toda una sentencia para argumentar parcialmente la estimulación del recurso de amparo y de que esa manera esta gente pueda salir de libertad o no entre en prisión. Por cierto, que esta gente entra por la puerta principal. No sé, debe ser que no se llevan bien con Sánchez o tal. Y bueno, pues me parece gravísimo. Me parece que estamos viviendo momentos muy complicados judicialmente y que creo que los ciudadanos están perdiendo absolutamente la confianza en las instituciones e incluso en el Poder Judicial. Bueno, de hecho, los seres de Andalucía, que es el mayor escándalo de corrupción de la historia de España y una vergüenza para la Comunidad Europea, porque esto ya les pone una etiqueta de corruptos, de malversadores, de prevaricadores, en este caso además de gobiernos socialistas, que tratan de borrar como si fuera con una goma, de borrar con un tipes, sentencias, todo un trabajo judicial de años, de jueces, de fiscales, de policía, de investigaciones y que nos hagan creer que esto ha sido un mal sueño y que no ha ocurrido, es una auténtica vergüenza. Eso pone una parte de una falta de respeto a los jueces anteriores y querer retrotraer las actuaciones como si los jueces y fiscales hubieran hecho mal su trabajo todo el tiempo. Y, Eureka, ahora hemos llegado al Constitucional y de repente nos hemos dado cuenta a todos que se ha hecho mal todo el tiempo y que todos los recursos públicos invertidos durante los años en este caso resulta que al final van al cubo de la basura porque no ha valido para nada y quieren retratar las actuaciones. Y por otra parte, yo estoy convencida que esto estaba en la hoja de ruta de Pedro Sánchez antes de ser presidente del gobierno, porque él tiene un gran padrino político que es José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido presidente y que tiene una gran relación con Andalucía y que estoy convencida que a Pedro Sánchez le han debido poner las condiciones sobre la mesa para ser presidente del gobierno que cuando él cogió su coche y se recorrió a España, como os acordáis todos, en plan como humilde, ahora cojo mi coche y voy a recuperar el Partido Socialista que es jugando a las primarias. Yo lo estuve entrevistando cuando fueron las primarias y vino a Canarias y en ese momento toda la gente que era susanista, que no era sanchista, susanista o de Pachi López, que eran las otras dos alternativas que había en su partido en las primarias. ¿Os podéis creer que en Canarias cargos públicos del Partido Socialista y cargos no públicos borraron todas las alusiones que tenían a fotos con Susana Díaz o con Pachi López cuando Pedro Sánchez ganó a las primarias? Es que desde el principio hay miedo a este secretario Jalina del Partido Socialista y esto es un hecho gráfico. Por tanto, todo mío respeto a los magistrados anteriores y desde luego, por mucho que la Constitución se empeñe, aunque retrotraiga actuaciones, yo creo que los jueces ahora que estén por abluidos tendrán que revisarlo y a lo mejor se sorprende el Tribunal Constitucional encuentran a Torres Cicero y le dicen oiga, es que he hecho bien mi trabajo. O sea que todavía este caso no está cerrado, aunque el Tribunal Constitucional nos quiera hacer creer lo contrario. Sí, vuelvo a repetir que siguen siendo condenados y delincuentes. ¿Por qué? Porque ha sido una estimación parcial. Eso es lo primero. Bueno, también quiero recordar que esta composición del Tribunal Constitucional está así porque el PP lo permitió y que a Conde Pompido lo votó también el PP. Y es que estamos así porque llevan décadas pactando tanto el Partido Socialista como el Partido Popular. Y bueno, pues nosotros, Vox se va a querellar por prevaricación contra Conde Pompido. Entonces, bueno, pues nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para preservar la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho. Es que estamos en esto.